Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el tercer problema del examen semestral. Ya saben que pueden encontrar el link del examen en la descripción del video. También pueden ver mi lista de reproducción que tengo del examen también y de otros exámenes que he hecho de la CEPREUNI, de admisión UNI, etc. Bueno, este problema es un problema de gráficas de aceleración versus tiempo. Nos dice que hay una persona que ve gotitas caer y nos dicen que observa que estas gotitas cuando alcanzan su velocidad de límite ¿qué sucede? Dice que los ve con un ángulo de 37 grados con la vertical y nos pide calcular la rapidez de la constante del bus. Ahí tienen la gráfica, ¿no? También pueden verlo en el link que les digo que está en la descripción del video y pueden hacerlo y de ahí pueden corroborar su respuesta. Bueno, vayamos a hacerlo. Bueno chicos, hay que tener en cuenta ciertas cosas en este problema, ¿está bien? El problema nos está dando una gráfica que tiene la aceleración Y, o sea, en el eje vertical, versus el tiempo. Pero ¿de quién es esta gráfica? Es de la gota. Ahora, esta gota va a empezar con una aceleración menos 10, o sea, hacia abajo, ¿no? su dirección hacia abajo. Pero va a ir variando con el tiempo. Hasta que cuando llega el tiempo 4 segundos, miren, su tiempo es 0. Ahora, en el problema nos dice que esta gotita llega a su velocidad límite. ¿Qué significa? Velocidad máxima. ¿Y cuándo va a ser su velocidad máxima? Cuando deje de acelerar. Recordar que el menos 10 no significa que está desacelerando, sino que está yendo hacia abajo. ¿Está bien? Ahora, la velocidad límite significa que cuando ya no va a acelerar, entonces, ¿cuándo deja de acelerar? Cuando llega el tiempo 4. ¿Por qué? Porque su aceleración es 0. O sea, ya no va a ganar más velocidad. Ya no va a ganar más velocidad. Entonces, yo tengo que analizar en este punto y tengo que hallar su velocidad máxima. ¿Y cómo hallo? Hay que recordar que para hallar la velocidad tenemos que hallar el área de aceleración versus tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Planteo de esta forma. La velocidad inicial va a ser 0. Va a pasar 4 segundos y va a tener una velocidad final esta gotita. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero hallar la velocidad final de esta gotita o la velocidad límite de la gota en sí, no es la velocidad final, sino es la velocidad límite de la gota, ¿cómo tenemos que hacer? Hallar el área del gráfico, que sería este triángulo. ¿Cómo sería? Base por altura entre 2. Entonces, sería 4 por 10 entre 2. ¿Cuánto sería la velocidad límite? 20 metros por c. 1. Recordar que esta velocidad límite es cuando llega al tiempo 4c. 4 segundos. Y eso también pueden hacerlo en todos los problemas. Pero usualmente, ¿cómo es la gráfica? ¿La aceleración es constante? Pero en este caso no. La aceleración varía. Bueno, sigamos. Ahora, después de hallar la velocidad límite de la gotita, el problema me dice que hay un pasajero que está viajando en un bus y ve la gotita con un ángulo de 37 grados. ¿Está bien? El bus supuestamente debería estar acá, ¿no? Su velocidad. Y supuestamente hay alguien viendo de acá pero dice que ve la gotita descendiendo de un ángulo de 37. Por eso lo puse así. ¿Está bien? Ahora, la velocidad del bus iría arriba y la velocidad de la gota iría abajo. Yo tengo que hallar una relación entre estas dos. ¿No es así? ¿Por qué? Porque a mí me piden la velocidad del bus. Como me piden la velocidad del bus, ¿yo qué digo? Velocidad del bus estaría en la relación de 3 a 4. No es así por la regla de 37 grados. Entonces de 3 a 4. Ahora, pero la velocidad de la gotita yo sé cuánto es. 20 metros por segundo. Entonces simplemente reemplazamos 20 por 3, 60 entre 4, 15 metros por segundo. Entonces es un problema sencillo, ¿no? Del bus. Recordad que hay que saber ubicarse. Este también sería un problema de movimiento relativo. ¿Por qué? Porque no es que la gota esté moviéndose con el bus. Sino que el bus lo está viendo desde otra posición. Y en este caso se suman los vectores, ¿no es así? Y se forma el 37 grados. Bueno chicos, espero que les haya gustado el problema. Nos vemos en el próximo video y recuerden cómo hacer gráficas, problemas de gráficas. Si desean más problemas de gráficas de este tipo, escríbanme en los comentarios si les puedo hacer más problemas. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Cuídense, denle like, ¿verdad? al video. Y suscríbanse al canal y compartan el video. Nos vemos chicos. Cuídense. Cuídense. Cuídense.